Es profesor de psicología evolutiva del trabajo y de la organización en la universidad de amsterdam es investigador en la universidad de oxford y colabora en la universidad de kent ha estudiado el liderazgo el poder y la cooperación en grupos humanos entre sus múltiples contribuciones a la ciencia una que ha alcanzado mayor repercusión en los medios de comunicación y sobre la que también nos va a hablar hoy ha sido la hipótesis del macho guerrero y es precisamente el título que he dicho antes la paradoja del macho guerrero sobre la biología y la psicología del conflicto intergrupado i y i para y por Bien, ¿pueden escucharme? ¿Está bien? Solo para describir la ciencia de las relaciones intergrupales y la psicología del conflicto intergrupal. Y no estoy de acuerdo con el orador anterior porque yo sí que creo que tenemos como humanos una psicología de tribo, es decir, una psicología que tiene que ver con las relaciones intergrupo. Y yo quisiera convencerles sobre también las diferencias intersexuales en la psicología, es decir, intergrupal. Los hombres y las mujeres han evolucionado para responder de manera diferente a las amenazas exteriores al grupo y les voy a dar pruebas de ello. La primera parte. El conflicto intergrupal es un fenómeno común de la especie humana. Si vemos el conflicto intergrupal organizado, guerras, por ejemplo, que han estado presentes en toda la historia humana, hay muchas de las cuales ni siquiera tenemos conocimiento, también hay otras formas de conflicto intergrupal, como por ejemplo discriminación racial, violencia contra las personas de otras etnias, el comportamiento grupal como los hooligans o el terrorismo, que es otro ejemplo de otra manifestación del conflicto intergrupal. De estos ejemplos lo interesante es ver que esto no solo ocurre con los seres humanos, sino que también ocurre con los primates y con nuestros antecesores. Esta es una de las primeras pruebas de la violencia humana. Esto se encontró en una tumba donde un grupo de individuos, hombres, mujeres y niños, estaban enterrados de hace más de 40.000 años y los arqueólogos han podido ver por las calaveras, en particular, que habían sufrido un ataque violento, no de un depredador, sino que lo había perpetrado otro macho. Pero podemos ir incluso más allá y vemos ejemplos, por ejemplo, de violencia intergrupal entre chimpancés. Y estos son chimpancés, por ejemplo, que patrullan sus fronteras y cuando un individuo de otro grupo macho cruza esa frontera, forman una coalición en equipo contra el macho que está solo y si se trata de machos muchas veces lo atacan hasta matarlo. Es decir, o utilizan la balanza de poder matando al macho de otro grupo, debilitan el otro grupo para que las hembras se vayan de ese grupo al suyo, que así se hará mayor y más fuerte. Tenemos pruebas que indican que el comportamiento intergrupal, dentro y fuera del grupo, forma parte de la evolución humana. Y lo más interesante es tener en cuenta que en todas estas pruebas se habla sobre todo de machos, no de hembras. Me gustaría distinguir entre la psicología masculina y femenina intergrupal y también tengo pruebas de ello. Son todo machos, por lo tanto, al cual es la conclusión que los humanos son una especie tribal, ya lo sabíamos, pero Charles Darwin lo dijo mejor que yo. Dijo una tribu, incluyendo a muchos miembros, que de tener un alto nivel de patriotismo, fidelidad, obediencia, valor y simpatía, siempre dispuestos a ayudarse mutuamente, a sacrificarse en pro del bien común, ganarán a la mayoría de las demás tribus por selección natural. La selección natural, por lo tanto, siempre ha estado presente en la competencia entre los grupos. ¿Qué se puede decir, por lo tanto, de esta psicología tribal que forma parte de nuestra naturaleza y que aparece en los seres humanos? Bueno, podemos basarnos en diferentes teorías, teoría de la evolución, de los juegos de la selección sexual, en versión parental, y todas estas teorías apuntan hacia una psicología masculina inclinada a la violencia. Cuando publicamos esto, es que la motivación sexual de los hombres es lo que explica los conflictos del mundo, simplificando, evidentemente, pero ¿qué diferencias sexuales vemos en la psicología intergrupal? ¿Cómo negocian los hombres y las mujeres su posición frente a otros grupos? Pues bien, en primer lugar hay que decir que, como todos los mamíferos, los hombres y las mujeres tienen estrategias diferentes. Hay una asimetría en el esfuerzo parental, las mujeres en su conjunto tienen que dedicar más tiempo a la atención, el embarazo, la lactancia, que los hombres no tienen que realizar, no tienen que realizar esa inversión, con lo cual pueden dedicar más tiempo a encontrar parejas sexuales. Esto explica la psicología diferente entre hombres y mujeres. Los hombres están más interesados en buscar parejas sexuales, múltiples parejas, con una estrategia de asunción de riesgos, también de agresión, también a veces puede esto llevar a la cooperación y al altruismo. En los estudios de la oxitocina solo utilizó hombres, de haber utilizado mujeres no habría conseguido los nuevos resultados, pero bueno, eso en cuanto a las pruebas empíricas. Por lo tanto, los hombres y las mujeres tienen estrategias diferentes. Para los hombres puede ser interesante utilizar la agresión como medio para acceder a los recursos, parejas, territorios, lo que busque. Pero lo que puede ser interesante para los machos, por ejemplo, es el unirse a otros machos, para lo cual va a tener que resolver el dilema personal. Aquí lo ven a mano derecha. Por ejemplo, tenemos a James y a Pete. Pueden formar una coalición y luchar juntos para ganar dos, dos lo que sea, euros, dos parejas, y los dos ganan dos. Pero, por ejemplo, Pete quiere dejar que sea James quien pelee y entonces gana tres euros. Él no pelea, pero obtiene el beneficio de ganar la guerra, pero tiene que luchar James, correr un riesgo y entonces obtiene un cero. Por ejemplo, normalmente no se forma la coalición. ¿Por qué? Porque no obtienen lo mismo, no luchan juntos. Pero en los seres humanos y en otros animales vemos que a pesar de todo sí forman la coalición. Entonces la cuestión es cómo se forma esa coalición entre Pete y James, cómo llegan a formar una coalición. Si volvemos a la prehistoria, vemos que las coaliciones forman parte de la historia de la humanidad. Las naciones y los estados no, pero la comunidad sí y la psicología siempre ha evolucionado en grupos pequeños. Es decir, que podemos formar grandes tribus y grandes estados-nación, pero necesitamos crear identidades simbólicas para que las personas se identifiquen con estas comunidades más grandes porque la inclinación natural es la de identificarse con un grupo más pequeño en realidad. Aquí tengo tres hipótesis que llevan las tres a sugerir que a. Hemos evolucionado con una psicología que nos ayuda a resolver los encuentros entre grupos y b. Hay diferencias comportamentales entre los sexos y el comportamiento dentro y fuera. Tenemos la hipótesis del guerrero macho de defensa de hembra y del comportamiento del macho fuera de su grupo. ¿Cuál es la hipótesis del macho guerrero? Si vemos la prevalencia de los hombres en la guerra o en conflictos organizados, el 99,9% de los soldados son hombres y en las sociedades tradicionales como Llanomamo u otras contemporáneas vemos que los machos guerreros salen adelante muy bien, corren el riesgo de morir, pero si sobreviven a una batalla reciben muchos beneficios en los Llanomamos, tienen más encuentros sexuales y tienen más hijos y por lo tanto al final es una estrategia que puede generar muchos beneficios la del macho guerrero. Que el hombre por lo tanto tiene un sesgo competitivo y agresivo hacia los de fuera de su grupo y su tendencia es dominar otros grupos. Eso puede ser, no sé si interesa en el conflicto español porque no sé si hay diferencias en el comportamiento entre hombres y mujeres ante la secesión. Yo diría que probablemente sí, pero eso lo podemos ver más adelante. La psicología, por lo tanto, del macho guerrero dice que hay una serie de mecanismos a favor de crear coaliciones tribales grandes, se comprometen, desprecian a los grupos de fuera, justifican la agresión intergrupos y apoyan la ideología tribal. ¿Hay pruebas de todo esto? Bueno, la primera prueba, por ejemplo, viene de un laboratorio en el que creamos competencias entre grupos y vemos cómo se comportan los hombres y las mujeres. Si hay un grupo que compite en el laboratorio con otro, en general los hombres del grupo se identifican más, piensan más de manera tribal, no tanto las mujeres. Lo vemos a mano izquierda en la pantalla. Y luego vemos que cómo contribuyen al grupo. Los hombres, cuando hay competición intergrupo, los hombres cooperan más con su propio grupo que lo que lo hacen las mujeres. Los ataques no provocados. Si se hacen juegos de guerra en un laboratorio y se dividen las personas por sexo, tenemos por ejemplo a las mujeres entre sí, guerra mujeres-mujeres, luego hombres-hombres y a mano derecha una competición mixta donde los hombres luchan contra las mujeres. En general no conocen el sexo de su oponente, pero lo que se ve es que en la lucha macho-macho, hombres-hombres, hay más ataques impredecidos en un video de simulación de guerra. Y esto lo vemos también en cualquier encuesta internacional. Este es un ejemplo de una encuesta de ICM de opinión que se hizo en la Unión Europea tras los ataques del 11 de septiembre. Y la pregunta que se planteó es ¿Apoya usted una acción militar por parte de Estados Unidos como retaliación o represalia por los ataques en Nueva York y demás? y la diferencia de la respuesta es notable entre hombres y mujeres. Y esto no es un ejemplo en muchos. A los hombres les parece más justo una agresión intergrupo, les parece más justificado y más razonable como respuesta a un conflicto intergrupo. Las emociones positivas son mayores en relación con un conflicto tribal, a quien le parece bien o mal, inútil. A los hombres les suele parecer mejor, tienen emociones más positivas ante los conflictos intergrupables. Y luego hay una forma más sutil de demostrarlo. Por ejemplo, pedimos a los participantes que nos digan cuál es su color favorito. Y por ejemplo, ¿a quién elegiría para representarle? ¿Cuál es su líder? Por lo tanto, hay unas diferencias notables. Por ejemplo, ¿a quién votaría para presidente en momentos de guerra? Y se le va a elegir entre el rostro de arriba y el rostro de abajo. En tiempos de guerra eligen el de arriba. Y el rostro femenino se suele elegir más en momentos de paz. Y eso se replica en el mundo real también. Cuando los ciudadanos eligen a sus representantes, en caso de conflicto intergrupal, la percepción de los propios líderes, se suele elegir en momentos de conflicto un líder más dominante, muchas veces masculino. Y esto lo decía un israelí, decía, eligiendo siempre guerreros como líderes, nos estamos adentrando o estamos optando por más guerras. Y por ejemplo, ¿a quién elegiría para representarle? ¿Cuál es su líder? Por lo tanto, hay unas diferencias notables. Por ejemplo, ¿a quién votaría para presidente en momentos de guerra? Y se le da a elegir entre el rostro de arriba y el rostro de abajo. En tiempos de guerra eligen el de arriba. Y el rostro femenino se suele elegir más en momentos de paz. Y eso se replica en el mundo real también. Cuando los ciudadanos eligen a sus representantes, en caso de conflicto intergrupal, la percepción de los propios líderes, se suele elegir en momentos de conflicto un líder más dominante, muchas veces masculino. y esto lo decía un israelí, decía, eligiendo siempre guerreros como líderes, nos estamos adentrando o estamos optando por más guerras. Esto me lo voy a saltar, heroísmo del macho guerrero. Y por último, quería decir que encontramos pruebas también de que los hombres que han participado en conflictos intergrupal, ya sean hooligans, soldados u otros, ganan estatus, ganan posición dentro de su propio grupo, que los hace más atractivos ante las mujeres. Es un dilema interesante también. Muchas veces la elección de las mujeres también provoca ese tipo de comportamiento en los hombres. Bien, veamos ahora la psicología de las mujeres, que tienen menos posibilidades de aliarse para luchar contra otros grupos. Esta es nuestra hipótesis, que se basa en datos. El sesgo contra los grupos, en realidad las mujeres suele ser evitar, evitar el conflicto, y así mantienen o conservan sus opciones sexuales. Es decir, evitan esto, pero con ciertas condiciones. Cuando hay más posibilidades de quedar embarazadas o cuando hay más, una mayor amenaza sexual. Por ejemplo, en tiempos de guerra hay más casos de violencia sexual y la guerra es un contexto en el que los hombres pueden obtener lo que quieren sin legislación, sin preocuparse de las repercusiones y demás. Así que uno puede esperar que las mujeres quieren evitarlo, evitar también a los hombres de otros grupos. Y tenemos un estudio que se llevó a cabo en Estados Unidos donde las mujeres universitarias tenían que puntuar el atractivo de diferentes hombres, de diferentes razas. A mano derecha ven raza blanca, un hombre asiático y a mano izquierda de raza negra. Y tenían que puntuar a estos hombres por su atractivo. Lo interesante es que las mujeres se les siguió a lo largo del ciclo menstrual y en los momentos de máxima fertilidad, cuando podían quedar embarazadas, ahí ven el pico en el gráfico entre el día 10 y 15, periodo más fértil, tenían un mayor sesgo racial. Es decir, que hay una explicación biológica a la hora de elegir, lo hemos visto también en los hombres, pero me estoy centrando en las mujeres, en su respuesta a miembros de otros grupos. ¿Por qué? porque ellas evitan a los hombres de otros grupos, en particular en los momentos de poder quedar embarazadas. La tercera hipótesis es que en general distinguimos entre los hombres y las mujeres que no son de nuestro grupo. y los seres humanos somos mucho más cautelosos, evitamos y somos más agresivos ante los hombres de otro grupo que ante las mujeres de otro grupo y eso también se ha observado en el comportamiento de los chimpancés. La hipótesis es que el principal objetivo de la violencia intergrupal son los hombres de otros grupos. ¿Cómo? Evitando a estos hombres más que a las mujeres de otros grupos, temerlos sobre todo en momentos de amenaza y estos hombres sufren más estereotipos y discriminación. Y hay muchísimas pruebas en particular de Estados Unidos sobre cómo se trata a los hombres y a las mujeres de raza negra. Por ejemplo, en cuanto a las agresiones que pueden sufrir o su situación económica. Las mujeres de raza negra tienen mejores resultados en muchas de estas dimensiones que los hombres de raza negra me refiero por ejemplo a situación económica, educación, etc. Quizás puede ser por este elemento psicológico que discrimina más a los hombres de otros grupos que a las mujeres de otros grupos. Y luego tenían aquí ven elegir o decir en quién confiaban más en un chico de raza blanca o árabe y en general veíamos una diferencia sobre todo en su reacción en momentos de estrés. Por ejemplo, tenían que realizar esta prueba del cubo con agua helada, una situación estresante y en general confiaban menos en las caras masculinas del que no pertenecía a nuestro grupo. O sea que hay un sesgo contra los hombres y no contra las mujeres que son de fuera de nuestro grupo. ¿Qué conclusiones sacamos de todo esto? Que el conflicto intergrupal es una fuerza de selección en la evolución humana que conforma una psicología tribal, que tiene características de género. Hay que estudiar a los hombres y a los mujeres de manera diferente en cuanto a cómo resuelven estos conflictos. También hay una psicología probablemente de macho guerrero y de defensa femenina y en cuanto a los que no pertenecen a nuestro grupo y el comportamiento discriminatorio, agresivo o de evitar lo sufren sobre todo los hombres no tanto las mujeres. Mecanismos biológicos y bueno una vez más la oxitocina testosterona el cortisol influyen sin duda y al hablar de intergrupos muchas veces los conflictos violentos intergrupales es que cada grupo plantea amenazas diferentes a veces son amenazas físicas pero a veces también de patógenos antes se ha hablado de un virus de una epidemia pues los grupos exógenos muchas veces pueden suponer una amenaza patógena y probablemente también hemos evolucionado con una psicología que nos hace temer a los de otros grupos porque pueden traer enfermedades y muchas veces somos prudentes sobre cómo los tratamos también por la presión que supone para nuestros recursos económicos y qué soluciones plantemos a todo esto bueno puesto que hemos evolucionado con una psicología tribal que forma parte de la naturaleza humana tenemos que encontrar maneras de trabajar vivir con ello cuando digo trabajar qué quiero decir pues reconocer que existe que cuando haya un conflicto sea entre Cataluña y el resto de España o entre Gaza o con los escoceses tenemos que empezar por reconocer que forma parte de la naturaleza humana reconocerlo y saber que puede haber diferencias entre cómo tratan estas amenazas los hombres y las mujeres y podemos quizás resolverlo haciendo que las personas sean más individuales o más independientes creando una identidad por encima de ese grupo supranacional en lugar de insistir en las diferencias es todo de supranacional